Así es, ¿qué tal amigos y amigos del Sistema Bolivariano de Comunicación e Información? A partir de esta hora hace su arribo al Presidente de la República, Nicolás Maduro, al centro de la ciudad capital en el marco de lo que ha sido la visita a este antiguo Boulevard Panteón, actual Boulevard Simón Bolívar, donde se tiene previsto asistir a lo que va a ser esta restauración de la casa de las primeras letras, casa número 29 y 31. Bueno, para ello, parte del tren ministerial, del Ejecutivo Nacional, le acompañan en este recorrido del Presidente de la República con su acostumbrado transporte del pueblo. En esta oportunidad apreciamos entonces como parte de lo que ha sido el Poder Popular, la comunidad en pleno lo recibe con mucha alegría y emoción. Recordemos que en esta actividad del día de hoy se van a estar beneficiando más de 60.600 habitantes de esta parroquia de Altagracia, perteneciente al municipio de Libertador, y resultarán beneficiadas con la restauración de esta casa número 29 y 31 que fueron transformadas en la casa de las primeras letras de Simón Rodríguez. Por supuesto, el sistema Bolivar de Comunicación y Información presente en estos espacios para darle cobertura a lo que va a ser este recorrido, esta inauguración y diversas actividades culturales que se van a estar realizando el día de hoy. Importante destacar lo que ha sido también la articulación de los medios de comunicación para llevar minuto a minuto lo que ha sido las alocuciones y participación del Presidente de la República en estos diversos encuentros. Interesante destacar, amigas y amigos, que esta casa de las primeras letras de Simón Rodríguez está ubicada acá en la esquina de Veroe y Jesuita, del oeste de Caracas, lugar histórico que albergó a nuestro Libertador cuando recibió sus primeras instrucciones por parte del Maestro Simón Rodríguez. Los interesados a lo que va a ser esta apertura, reapertura, pueden disfrutar de talleres, salas de lectura, visitas guiadas y conversatorios y espectáculos, de igual forma teatros y poesías. Este proceso de restauración generó 70 empleos directos y 140 indirectos y contó con una inversión de 50 millones de bolívares. Todo esto comentándoles un poco y acompañado de las imágenes de lo que va a ser entonces la llegada del Presidente Nicolás Maduro a estos espacios del centro de la ciudad capital, un espacio sin duda alguna con mucho calor del poder popular en lo que ha sido el acompañamiento de todas las actividades del Presidente de la República y vemos entonces como el Presidente Nicolás Maduro manejando esta unidad móvil hace un poco de historia lo que ha sido su etapa desde que trabajaba en las instalaciones del metro de Caracas y sobre todo en estos metrobús. Apreciamos entonces también un poco lo que ha sido esta historia, amigas y amigos, muy cercano a lo que es la Casa José Martí, se encuentra este espacio, esta Casa Nº 2931 que funcionó la Escuela de las Primeras Letras de Caracas y fue el lugar donde Simón Rodríguez, como les comentaba, formó el corazón de Simón Bolívar para la libertad y para la justicia y para lo grande y para lo hermoso que se ha constituido este proceso de formación. En la actualidad esta Casa de las Primeras Letras, recientemente restaurada por el Gobierno de la República Bolívar de Venezuela a través del Gobierno del Distrito Capital y la Alcaldía de Caracas, invita entonces a realizar un paseo hacia el pasado por las distintas etapas de nuestra historia donde comenzarán un poco conociendo acerca de lo que ha sido esta educación colonial venezolana, aspectos interesantes que usted va a poder conocer. Pero más allá de esto, conocer también lo que ha sido este acompañamiento del pueblo minuto a minuto, las etapas que está viviendo el pueblo venezolano. En este preciso instante se baja el presidente de la República, Nicolás Maduro Moro, de la unidad móvil, acompañada por todo su equipo de trabajo, a estos espacios, a este Boulevard Simón Bolívar, espacio conocido por todos los venezolanos como antiguo Boulevard Pantrion. Recordemos que estamos en la esquina de Verodas Jesuditas, Parroquia Altagracia, acá en la ciudad capital. Hace acto de presencia entonces el jefe de Estado, saludando a todo este pueblo que le acompaña. En lo que ha sido esta experiencia importante, este legado que ha dejado el presidente Hugo Chávez, líder supremo de la Revolución Bolivariana. Apreciamos entonces lo que es el recorrido, el jefe de Estado con Jorge Rodríguez, igual forma la jefe de gobierno del sitio capital, Jacqueline Farías, y parte de su equipo también, lo que es el acompañamiento que se realiza el día de hoy. Interesante destacar un poco también lo que han sido estos elementos, amigas y amigos, que hoy se convergen en lo que es la recuperación de nuestros espacios dignos de los venezolanos. Esta Casa 2931, una vez concluido su proceso de restauración, en sus primeras fases, se transforma entonces en esta casa de las primeras letras de Simón Rodríguez, haciendo homenaje al hecho de que albergaron uno de los espacios educativos donde nuestro libertador, como ya les comentaba, recibió instrucción por parte del maestro Simón Rodríguez. Esto propicia la oportunidad de este conjunto de elementos patrimoniales que se convierten en un lugar en que los niños y niñas viajan a través del tiempo y la historia para conocer nuestro Bolívar Niño en una experiencia formativa y educativa. Es interesante destacar a esta hora de la tarde, en vivo y en directo, a través de la señal del sistema Bolívariano de Comunicación y Información, 12 y 6 de la tarde, este Bolívar Simón Bolívar. Bueno, entonces recibe al Presidente de la República, Nicolás Maduro, en lo que será entonces esta asistencia a este espacio a evaluar, esta restauración de la Casa de las Primeras Letras 2931, espacio que ahora será de todos los venezolanos gracias al proceso revolucionario. Recordemos entonces un poco también lo que han sido estos espacios que se van a estar dando a la disposición de todos los venezolanos. Tenemos acá espacios para la exposición, las salas alternativas, tienditas, la sala de la vida cotidiana, hay una sala de lectura y por supuesto la chocolatería y el salón de usos múltiples que estarán conociendo ya en minutos. Arriba entonces el jefe de Estado, estos espacios, acompañado por todo el equipo y su comitiva para dar a conocer así lo que han sido los avances y la restauración de estos espacios dignos para todos los venezolanos. Estos usos se les van a dar dignamente gracias a lo que han sido estas políticas, estas áreas públicas de esta casa contempladas por el merendero colonial, de igual forma los jardines, la sala de usos múltiples, como ya les comentaba, la sala de lectura, el laboratorio, las tienditas y la vida cotidiana y la sala alternativa. Por supuesto, espacios como el merendero colonial, también albergan un grupo de compañeros y compañeras que van a estar trabajando en lo que va a ser la artesanía. De inmediato entonces, el jefe de Estado asiste a lo que es esta sala interactiva junto a los niños y niñas. Escuchemos sus palabras. ...histórico de la ciudad que ha sido recuperada, como se está recuperando Caracas y sus puntos de historia, recuperadas para el disfrute y el aprendizaje de nuestros niños, niños, niñas, nuestra juventud y de toda la familia. Yo estoy aquí con Alejandro López y con Osvaldo Rodríguez. Además, estoy con Jorge y Jacqueline, las dos Jotas de Caracas, JJ. Jacqueline y Jorge, el dúo maravilloso para la Caracas socialista que está creciendo. Vamos a dejar a Alejandro para que él agarre su micrófono, vaya feliz con su micrófono y le explique a todo el país de qué se trata este inicio de actividades aquí. Adelante. Bueno, primero que todo, muy buenas tardes, bienvenido. Señor Presidente, ahorita nos encontramos en la sala interactiva de la Casa de las Primeras Letras Simón Rodríguez. ¿Por qué es la Casa de las Primeras Letras? ¿Qué pasó aquí en esta casa? En esta casa, el Maestro Simón Rodríguez empezó a impartir clases de primeras letras y entre sus alumnos estuvo el niño Simón Bolívar. Aquí estuvo el niño Simón con el joven Simón, los dos Simones. Sí, señor. ¿En qué año más o menos estuvieron aquí a Simón Bolívar y Simón Rodríguez? A partir de 1791. Imagínate tú. Pequeñito estaba los dos Simones, que después iban a cambiar a América, ¿no? Sí, señor. Y aquí se conservó este lugar. ¿Y qué había aquí antes de que ustedes hicieran este milagro de hacer esta casa museo, esta casa tan hermosa? Bueno, aquí estas dos casas, la Casa 29 y la Casa 31, se encontraban en ruinas, estaban abandonadas. Había sido un espacio histórico en abandono completo, ¿no? Aquí cerca está la casa donde se recuerda a José Martín, que estuvo a José Martín, ¿no? Sí, señor. Aquí fue la casa donde también estuvo. Esa casa está recuperada también. Sí, esa casa pertenece a la Biblioteca Nacional, que ha escrito al Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Y hay un nutrido... O sea que aquí, apenas a una cuadra, tenemos a José Martín, a Simón Rodríguez y a Simón Bolívar. El espíritu vivo de los fundadores de la patria. Un espacio privilegiado. Desde Cuba, Venezuela, el Caribe, Sudamérica. Bueno, adelante, Alejandro. Muéstranos todo lo que nos tenéis que mostrar. Bueno, aquí iniciamos el recorrido por la sala interactiva. Nos da la bienvenida el niño Simón Bolívar y su maestro Simón Rodríguez, como pueden apreciar. Aquí hay oportunidad de hacerle preguntas tanto a Simón Bolívar, al niño, como a Simón Rodríguez, quien va narrándonos parte de su vida. Sí podemos transmitir esta parte, que se pueda ver. Ve a ver. Se está viendo. Y se está oyendo. Ajá, desapareció. Ese es Simón Rodríguez. Ese es Simón Rodríguez. Apareció Simón Rodríguez otra vez. Yo me voy a acercar al tablero, pero es que no quiero perturbar la transmisión. Aquí está Simón Bolívar. ¿Cómo estás tú? Mucho gusto. Miren qué bonito esto. ¿Cómo funciona esto? Como la sala interactiva, le tenemos que hundir en cada cuadro estos dibujos. ¿A qué hace uno? Con el dedo, presionar, como por ejemplo, donde nació Simón Rodríguez. No, mire, aquí aparece alguien explicándolo. ¿Pueden verme bien? Claro que no pueden verme. Estoy desenfocado. Probemos con una técnica que nunca falta. Vamos a flotar en los ojos, suavemente, una vez. Y así le cuentan a uno la historia. ¿Dónde nació Simón Bolívar? En Caracas. ¿En Caracas? ¿Qué día nació? El 17 de julio. El 17 de julio. No. Julio de 1779. Ah, Simón Rodríguez. ¿Ah? Simón Rodríguez nació en Caracas hace más de 200 años. El 28 de octubre de 1769. ¿Y nuestro Simón Bolívar? El 17 de julio. No. De 1870. El 24 de julio. El 24 de 18... 1783. 1883. 1783, aquí en Caracas. Muy cerca de aquí, porque estas eran las cuadras fundacionales de la ciudad de Caracas. La ciudad de Caracas, como ustedes saben, la fundaron los conquistadores españoles. La fundaron para esta época, porque ya existían las comunidades de Caracas, que vivían libres. Nuestros abuelos indígenas. Y ellos fundaron estas cuadras. Y en estas cuadras nació el niño Simón. Los dos niños, el niño Simón Rodríguez y el niño Simón Bolívar. Acá, porque... ¿Qué más se encuentra? A ver aquí. ¿Cómo fue su infancia? ¿Cómo fue su infancia? Acá dice que lo ayudemos a aparecer su cuerpo. Con la mano izquierda, modelo. La derecha. Mira, aparece el pie, la pierna, el cuerpo. Mueve la cabeza para que le pueda aparecer la cabeza. Ahí dice. Bueno, aquí tenemos todo este servicio para nuestros niños, nuestros jóvenes. Gracias. ¿Cómo te llamas tú? Kaylin Duarte. Bueno, gracias. Kaylin, gracias. ¿Y tú te llamas? Ronald. Ronald. Muchas gracias, Ronald. Muy bonito lo que han hecho. Vamos a continuar entonces. Yaqueline y Jorge. La conducción. La conducción. Sí, presidente. Muéstrale, ¿quién la firmó? ¿Quién la firmó? Este, la firmó también Hugo Rafael Chávez Frías, nuestro presidente, y también Simón Rodríguez. Muéstrale, muéstrale. Qué bueno, mira, vamos a verlo. Aquí está, mire, el acta de independencia de julio de 1811. Mira, está la firma del comandante Chávez cuando abrió los servicios de esta biblioteca y de estos espacios digitales interactivos. Qué bonito se ve todo eso, ¿verdad? ¿Y tú te has leído toda esa acta? No. Ah, pero es parte de la... Tienes que leértela. La mayoría. ¿Verdad? Hay que leerla poco a poco y sobre todo interpretarla, entenderla. ¿Verdad? Chao, Kaylin. Seguimos, Yaqueline. Sí, por aquí tenemos para... Aquí puedes demostrarle al presidente cómo funciona esto. Esta ahorita es una pantalla interactiva que está en un sistema demo para la presentación, por la circulación. Si quieren pasamos más bien a la batalla naval, que es una estación... Para jugar se necesitan dos personas, dice aquí. Así es. Un jugador se coloca en esta pantalla y el otro en la pantalla que tiene al frente. Aquí tenemos a... Emily. Emily, ¿te llamas tú? Oye, qué bonito ese nombre. Emily y... Adriana Paola. Tú sabes que Cilia tiene una nieta que se llama Emily y yo tengo una nieta que se llama Paula. Aquí está Emily y Paula. Son unas nietas. Están las dos aquí. Presidente, este es un juego, la batalla naval, típico, pero con las batallas de nuestra libertad. Entonces los niños, las niñas pueden jugar batalla naval. ¿Le vas a demostrar cómo se juega? ¿Cómo se juega? Bueno, para ver. Adelante. Y aquí ponemos su nombre. Ay, Chama, si no salió bien. Ahí viene la A. Falta una C. Sí, se trata de que los niños se encuentren jugando con nuestra historia. Este rescate que hizo nuestro comandante Chávez de toda la historia de Venezuela. Y aquí puedes mover tus fichas, pero tienes que esconderlas para que el otro jugador no las encuentre. Entonces tú las encuentras primero que el... las mueve. Y ya. Entonces el contrincante tiene que saber... A comenzar. El otro jugador está jugando. Y aquí cuando sale el mapa, tú le puedes dar aquí y si te sale así, no, es que perdiste. ¿Qué? 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 Naya Skain es la compañera que está jugando, ¿verdad? A Emily y Naya Skain. Aquí sí. Esto es como un ajedrez, ¿no? Sí. Parecido. De encontrar lo que la compañera escondió del otro lado. Y este es el mapa de la compañera, pero sin las fichas porque están escondidas. ¿Y cuánto tiempo duran jugando ustedes un juego de estos? ¿Media hora? ¿Una hora? Poquito tiempo. Poquito tiempo. ¿En cuánto tiempo consiguen la ficha? ¿Veinte minutos? Más o menos, sí. Bueno, perfecto. La felicito. Aquí las dejamos jugando ustedes dos para que sigan divirtiéndose poco a poco. Naya Skain, Emily y Adriana Paula. Sí, ahora vamos a las mesas de memoria. Aquí también tenemos batalla naval. Son grandes. Por ahí dice Aurimar. ¿Y tú? Esmeralda y Aurimar. El mar y la esmeralda. Aquí están jugando. Igualmente. Esmeralda está poniendo. Bueno, vamos a conocer otra sala. Mientras las dejamos a ella. Vamos a la mesa de memoria. Mira, aquí está la mesa de memoria. Ya son las mesas de memoria. Vamos a la otra. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo que te llama? Oscar. Oscar Duarte. Nombre de poeta. En la escuela donde estudió se llama José Díez Portobull. Y mi directora se llama Delia Tómez. Bueno, dan un saludo. Aquí le tengo el juego de memoria que está totalmente digitalizado. Se juega de la siguiente manera. Adelante, pues. La mesa le va dando las instrucciones y cuando ella lo indique, usted va a presionar sin poner los codos en la mesa porque se puede dañar. Haz una demostración para ver cómo sería. ¿No? ¡Ah! Vamos a la otra. Vamos a verla de al lado, Oscar. Vamos. Jacqueline y Oscar se encargan de mostrarlo. Ajá. Aquí están dos juegos de memoria con puras escenas también de Simón Rodríguez. Qué bonito. Adelante. Ajá. Ustedes tienen que presionar cuando empiece a contar. Y entonces se juega de la siguiente manera. Ustedes tienen que mover nada más dos fichas y si son iguales puede ganar un punto. Claro. No se devuelven. Entonces al tablero que brille al siguiente jugador que va a jugar la siguiente ronda. Perfecto. ¿Podría le tocar a quién ahí? Bueno, no ha salido porque todavía no está dando las instrucciones. Ah, arregladito el peinado. Fue un gusto verlo. Igual. Un gusto para mí también conocerte. ¿Dónde vives tú? En segunda calle, en retiro. En retiro. Bueno, un saludo a la gente por allá. Oíste, a todos. Pronto estaremos por ahí. Chavo, pues que Dios los bendiga. Continuamos aquí en la Casa de los Primeros Saberes. Bueno, presidente, aquí en la Casa de los Primeros Saberes, donde pueden venir todas las escuelas. La idea es que todas las escuelas de Caracas puedan venir acá, hagan su ruta, todas pasen por acá a encontrarse con Simón Rodríguez y la Caracas, pues que nosotros hemos venido rescatando. Claro. Este es un sitio para recordar y para aprender. Para aprender, exactamente. Precisamente forma parte del sistema de museos que se está articulando, el sistema de museos de la Revolución Bolivariana. Así es, no solamente es el rescate y restauración de la casa, sino el uso, porque, bueno, lo que hemos querido hacer es que todo lo que se va restaurando se le aplique un plan de mantenimiento y un plan cultural. Y ahí estamos trabajando conjuntamente, pues, todos los ministerios, junto a la Alcaldía y el Gobierno del Distrito Capital, para que todo tenga actividad permanente y sea usado para el crecimiento de la patria. Correcto. Continuamos entonces. Ahora, ¿para dónde vamos? Ahora hay una cronología acá de la exposición. Vamos a que Blanca nos explique la exposición. Adelante, ¿cómo estás? Bueno, bienvenido, presidente. Por acá estamos en el pasillo de estas casas 29 y 31, Casa de las Primeras Letras, Simón Rodríguez, en la que se hizo todo un trabajo de investigación sobre la historia de las casas y además sobre lo que es el pensamiento pedagógico robinsoniano, que ha ejercido gran influencia en toda nuestra América y también, por supuesto, en la obra de nuestro comandante Hugo Chávez. El compañero Néstor es parte del equipo que realizó la investigación y le puede hacer una reseña de, además, una muestra de documentos que con la asesoría del profesor Juan Antonio Calzadilla se están por primera vez exhibiendo juntos en Venezuela. Qué bueno. Adelante, Néstor. Bueno, esta es la sala de la exposición. La exposición la dividimos en dos ejes a saber, ¿no? La Casa 29 y 31, la historia y la cronología de las casas y Simón Rodríguez como tal. Entonces, estamos ahorita en la sección pedagógica de Simón Rodríguez, la sección del pensamiento pedagógico robinsoniano, en la cual, bueno, tiene influencia sobre José Martí, Pablo Freire, Wilmetran Prieto Figueroa y uno de los más grandes robinsonianos que hemos tenido y que rescató el pensamiento robinsoniano en Venezuela, que es el comandante Hugo Rafael Chávez Frías. ¿Pero resumió a todos ellos? Sí, exacto. ¿Pero resumió el pensamiento de una de las raíces fundamentales del movimiento bolivariano, Simón Rodríguez? José Martí casi sostiene las mismas tesis pedagógicas de Simón Rodríguez. Seguramente las estudió, pero también creó tesis pedagógicas para su tiempo. Y Pablo Freire, bueno, recogió todas las tesis de la pedagogía popular, de la educación popular, de la teología y la liberación. Y Wilmetran Prieto Figueroa, bueno, fue un fenómeno, fue un fenómeno venezolano, un maestro innato, pues. Así que el comandante Chávez realmente sintetiza todo el pensamiento de dos siglos, en materia educativa, de la cultura, en materia de formación. Fíjate lo que dice ti de aquí. Es la ignorancia la que hace esclavos y amos. ¿Ah? ¿Es así? El libertador Simón Bolívar siempre nos lo recordaba el comandante Chávez, citando a nuestro libertador. Decía, por la ignorancia se nos ha dominado más que por la fuerza. Un pueblo ignorante es instrumento ciego de su propia destrucción. Afortunadamente en Venezuela, las grandes mayorías nacionales han salido de la ignorancia. Han salido de las tinieblas de la oscuridad, que es la ignorancia. Y ya están en el camino de la luz. Nosotros aspiramos que aquí en Venezuela, el 90% de los venezolanos nos pongamos en un solo camino, el camino de la luz, del socialismo. El camino de liberar el alma y de salir de las tinieblas de la dominación. En esta época, burguesa e imperialista. En aquella época, colonial. Al final son dominaciones las dos y las liberaciones son las mismas. La educación. La educación, Néstor. Adelante. Aquí tenemos unos facsímiles de publicaciones originales de Rodríguez. Un poco atravesado yo. No. De publicaciones de Rodríguez, Sociedad Americana y una defensa que él hace del libertador en 1830, porque había una sarta de mentiras y de injurias contra el libertador. Rodríguez desmonta muy categóricamente y muy ideológicamente cada uno de esos argumentos. Y aquí tenemos unos documentos sobre Rodríguez que por primera vez en la historia van a estar juntos, pero lo que resalta es el documento que se llama expediente de fuga de Simón Bolívar. Cuando Bolívar, niño, se fuga de la casa de su tío Carlos Palacio y llega a la casa del niño rebelde. Y ahí está la primera firma que se conoce de Simón Bolívar. Tenía 12 años. Simón Narciso Rodríguez dice aquí. Y arriba Simón Bolívar. Y arriba. Tenía 12 años. S-I-M-O-N. Simón. Y después dice Bolívar. Ahí está la firma de quien iba a fundar un tiempo histórico largo. Para mil años por lo menos lo fundó nuestro libertador. Y más. Ahora lo sabemos porque nuestro comandante Chávez trajo a la vida al Bolívar Pueblo, al Bolívar de todos los días, de todas las calles, de siempre. ¿Qué vamos a hacer ahora? Aquí está permitido sentarse. Sí, cómo no. Aquí vamos a las cafungueras. Aquí está chocolatería. Cafungueras. ¿Por qué le llaman cafungueras? Y las cafungueras son las que hacen un dulce de Barlovento que se llama cafunga. Aquí está Nancy Pérez, cafunguera de Valencia. Estilita. Estilita, que es cafunguera también. Estilita. Mire, ustedes saben que nosotros no hemos ni desayunado, ¿no? Sí. Un chocolatico. Un chocolatico por aquí para... Yo creo que cae bien comerse algo, ¿verdad, camarada? Está, Estilita. Un abrazo, ¿eh? ¿Cómo está todo? Oye, lo que te voy a decir. Dime, estás en vivo. Aquí te estoy esperando, paradita, en esta escuela. A ella, a mí me llaman, a ella la llaman Luzmila y a mí me llaman la abuela. Y te voy a presentar a la red de cafunguera. Chocolate o deriz es lo que está en esta escuela. Y la red de cafunguera nos sentimos muy gozosas. Y damos la gloria a Dios porque el presidente hoy recibe la bendición. Te damos la bendición de toditas las abuelas porque vas a ser presidente de nuevo de Venezuela. ¡Que viva mi comandante! ¡Que viva mi comandante! ¡Y que viva Jacqueline! Mira, te presento a la red de cafunguera que esta nos hizo sufrir. En el cine de Aquiles Nazoa venden también sus dulces. Nosotros estuvimos en el Aquiles Nazoa y estamos las señoras descubiertas aquí por la ciudadana Jacqueline Faría. Que ella anda en las comunidades detectando al talento, no importa que seamos viejitos. Pero ese es el trabajo. Aquí estamos haciendo las arañas. ¿Y qué se está comiendo el presidente? Mira, se está comiendo una torta de hojoto. Está comiéndose una infusión también de ya, del huerto de la abuela que tú nos diste que hiciéramos. Porque somos descubiertas por... Esto es poronjil y manojillo. ¿Por qué no podía tomar café? Y queremos que al presidente nos apoye en el proyecto de la red cafunguera. Y a la primera combatiente, ¿qué le van a ofrecer? ¿Algo? Sí, explícale por qué le dicen cafunguera. Explícale. Somos la red de cafunguera porque la cafunga es uno de los dulces que comía nuestro presidente. Esto se da primeramente en Barlovento, donde somos dos de la red. Y entonces nosotros estamos rescatando toda esa tradición porque se había perdido. Hoy aquí tienen para degustar, para que coman. Todo eso que con nuestro esfuerzo, con nuestra sabiduría, nosotros podemos ofrecerle al público algo diferente a lo que nos ofrece el capitalismo. Así es, así es. Rescate de nuestra dulcería criolla. Mucha juventud no conocía estos dulcitos. Bueno, y las chicas de Chocolate Oderí, ya es nuestra segunda tienda acá en el casco histórico. El casco histórico, presidente, bueno, ha recibido todo el beneficio del comandante Chávez en el rescate de todas las edificaciones y de la actividad cultural. O sea, hay actividad cultural de lunes a lunes en el casco histórico para recorrerlo todos los días. Está muy sabrosa la... Mira, está Silvia que pega duro. Silvia, no recuerdo... Mira, no recuerdo si se quiere mudar para la vega. ¿Ya viste? Mira, Silvia, no recuerdo si se quiere mudar para la vega a través de este... Bueno, nosotros realmente estamos aquí en un oasis. Esta casa, esta cuadra, donde estuvo Bolívar, Simón Rodríguez, José Martí, un verdadero oasis patriótico. Otros países lograron conservar sus cascos históricos. Aquí no. Porque la burguesía Mercachifle, entonces sale a la derecha, Maduro siempre dice lo mismo, Maduro, Maduro. Es que hay que decirlo mil veces. La burguesía Mercachifle destruyó todo. Hasta el patrimonio histórico de las principales ciudades. Destruyeron. Ustedes no ven que la casa donde nació el libertador de América, nuestro Simón Bolívar, lo que le dejaron fue un patiecito nada más. Lo llenaron de edificios gigantescos por todos lados. Porque ellos odiaban a Bolívar. Odian a Bolívar. A Simón Rodríguez, a nuestra historia. ¿Por qué? Porque ellos traicionaron el proyecto del libertador. Tuvo que venir el comandante Chávez a resucitar el ideal del libertador. Y por eso que todo esto se está recuperando. Nosotros amamos al libertador. Y nosotros queremos, claro, amar a Bolívar y amar a Chávez. Nuestro libertador del siglo XX y XXI. El fundador de la Patria Nueva. Así es, mira. Así es. Nos tenemos a todos, porque todos somos hijos e hijas de Chávez. Solo juntos somos Chávez. Solo juntos podemos. Porque un gigante como Chávez es único, irrepetible, uno solo. Pasarán 500 años para que medio nazca un Chávez. Como nació Bolívar. Como Zamora. Son únicos, irrepetibles, son los líderes fundadores. A nosotros lo que nos toca es continuar su obra con mucha inteligencia, con mucha unión, con mucha fraternidad, solidaridad, hermandad, la unión del pueblo, el pueblo despierto. El pueblo no se puede volver a dormir. Si el pueblo vuelve a caer en el sueño que tuvo 160 años, en las tinieblas de la ignorancia, otra vez, bueno, sencillamente viene a la burguesía otra vez y pácata. Y cuando vuelvan, si ellos volvieran, vienen peor, porque vienen por todo. Porque ellos ya saben que Bolívar pudo resucitar. Ellos ya saben que su ideal tenía la fuerza para mantenerse en el tiempo a pesar de ello. Ahora ellos van a venir a acabar con todo, con todo. Por eso es que ellos viven de la intolerancia y del odio. Nosotros le hemos dicho al pueblo y le decimos a ustedes aquí. Silita, toma aquí. ¿Sabe como yo le digo a Sila en la casa? Silita. Ay, papá. Ella me dice Nikito. Así es. Silito y Nikito. No, Nicolás, no, así me dice aquel. No, ya está, ya está fina. Tú canta. ¿Canta, pues? Canto, canto, canto. Dale. Padre mío, te doy las gracias por este don que me has dado de cantar improvisado. Saturada de tu unción. Pa' que fluyan a millón la densación por mis labios y elevada tu santuario. Un clamor por Venezuela. Rompe Cristo las cadenas de corazón, te lo imploro. Señor, te pido por todos, pa' que bendiga su zona. Te pido por Amazonas, pa' que su gente sea sana. Por la preciosa Guayana, para que a ti se convierta. Por tu cúpita en Herderta, por Sucre y por Maturín. Y que puedan subsistir, que puedan subsistir con su acción. La Novadora, Anzuategui, Barcelona y el Distrito Federal. Que no vuelva a pasar lo que en la Guaira pasó. Por eso te pido yo, por el Estado Miranda, pa' que alivianen sus cargas. Y también por Maracay, pa' que sepan que en ti hay bálsamo pa' su dolencia. Te pido Dios por Valencia. Que a predicar se dedique por Lara Balquisimeto. Pa' que le muestre su brillo. Quita, señor de Trujillo, la idolatría que le arrulla. Y que en Maracay, Bozulia, que tu voz sea anunciadora. Que dancen en San Cristóbal, hombres, niños y mujeres. Que profetice, cogede, cuando se esté ministrando. Que haya ciencia en San Fernando y sanidad para el mal. Que en los morros de San Juan se vean hechos portentosos. Que el que vaya a Calabozo se quede libre del pánico. Padre, mi lindo Guarico, quiero pedirte por él. Posee tu Manuel Pincel, que le dio tanta hermosura a las preciosas llanuras. Donde se inspira mi musa, el cuerpo se me empeluzca. Pues siento a Jesús conmigo. En mi cuerpo está metido. Y no quisiera parar. Pueblo, si sientes danzar. En el espíritu hágalo. Y de corazón alábelo. Porque en medio se pasea el rubio de Galilea. Y yo siento su presencia. Padre, te pido clemencia. Por toda esta miembresía. Por todo el que a cada día a su pueblo ha de llegar. Si alguno quiere acercarse. A aceitar al Salvador. Ahora mismo es la ocasión. Y el que quiere llorar, llora. Tengo un tarugo que atora mi garganta de alegría. Pues no pensé que algún día Dios me brindaría la dicha. De gozarme en la delicia que el Evangelio me ha dado. Que Cristo como regalo lo dejó a la humanidad. Y esta es la pura verdad. Por eso con muchas ganas. De mi linda tierra llana. Grito con mi voz sonora. Pa'lante pueblo de Dios. Que Cristo trae su corona. Que Dios te bendiga. Amén, amén, amén. Que sientan en Barina, padre mío. Tu gran promesa. Empieza la campaña por Barina. Y vamos a... No podemos hablar de campaña aquí. Está prohibido porque esto es un acto de gobierno. Ahora más tarde. Ahora más tarde tenemos un acto. Ustedes saben. Quiero... Quiero anunciarlo aquí. Con ustedes. Diga, usted son chismosas, vale. Oye, digo, quiero anunciarlo aquí. Dígalo, pero rápido. Mira. No, mentira. Son... Le gusta la información. La noticia. Mira. Curiosa. Mire, nosotros estamos recibiendo ahora más tarde. Vamos a hacer un acto muy bonito en la tarde. A final de la tarde. Han venido representantes de 40 países. De algo que se llama el Foro de Sao Paulo. Que son todas las organizaciones políticas y líderes de América Latina. De la izquierda revolucionaria y de la izquierda en general. Ellos han traído un documento de apoyo al pueblo venezolano. De homenaje al presidente Chávez. Entonces, nosotros vamos a ir con ellos a rendirle homenaje allí donde descansa nuestro comandante. En el cuartel de la montaña. Como a las 6 de la tarde. Ya voy para allá y se la veré. Están invitadas. Están invitadas. Llévense estos dulces para brindarles a ellos. ¿Verdad? Y no. Y aquí va... Viste, se van a perder la información. Voy a decir la cosa y ustedes se la van a perder. Y vamos a presentar un regalo que nos ha llegado de Brasil. Del presidente Lula. Una cosa conmovedora. Conmovedora para el pueblo venezolano. En homenaje al presidente Chávez. Realmente ustedes se van a acordar de mí cuando ustedes vean ese regalo que nos envió el presidente Lula. No se lo pierdan. 6 de la tarde, 6 y media, 7. Tienen que estar pendientes. Nosotros estamos preparándonos para hacer una campaña electoral de altura. De paz, de conciencia, de fervor patriótica. Una campaña en homenaje y compromiso al comandante Chávez. Esa va a ser la campaña que vamos a hacer nosotros. Nosotros vamos a darle una vuelta y media a Venezuela. Vamos a recorrer hasta 4 estados por día en algunas oportunidades. Vamos a ir a tocar el corazón de toda la patria entera. Y vamos a ir a escuchar el clamor de un pueblo que dice que la revolución debe continuar. Y nosotros los invitamos a todos a hacer una campaña respetuosa, de altura, de paz. A vencer la intolerancia y la violencia. Y hemos hecho un llamado, y eso lo ratifico aquí con ustedes. Muy dulce el llamado, aquí entre dulces y chocolates. Nosotros hemos hecho un llamado muy firme a todo el pueblo. A las organizaciones, colectivos, grupos, partidos, movimientos, personalidades. Que nadie caiga en la provocación. Ustedes saben que a veces los provocadores con su odio quieren provocar. ¿No? Y a veces logran herirlo a uno. Bueno, estos 11 días, 12 días de campaña, vamos a dar una muestra de capacidad política y de paz como nunca antes. Porque ellos, como se saben perdidos, el imperialismo se sabe perdido, los sectores de la ultraderecha han orientado llenar de violencia al país. Nosotros no. En Venezuela lo que va a haber es paz, trabajo, pueblo luchando, pueblo sonriente, y pueblo en su corazón con Hugo Chávez Fría. Todos los días, a toda hora. Así que, es el llamado que nosotros lo hacemos aquí. Inspirados aquí, en el mismo lugar donde Simón Bolívar aprendió sus primeras letras. Aquí, con el espíritu de él, que está aquí vivo, mira, aquí está el espíritu del libertador. De Simón Rodríguez, de José Martí, del ALBA. Decir Martí y Bolívar, es decir, el ALBA. Es decir, Fidel Chávez. Así de sencillo. ¿Verdad? Es decir, América Latina unida y libre. En su espíritu nos inspiramos para llamar a la paz. Y llamar al pueblo a construir las victorias de este año, de este siglo, y de los siglos que están por venir. Así, miren, cohesionadito. Todos juntos, unidos, somos... Chávez. Chávez. ¿Verdad? Chávez es irrepetible. No se les olvide eso. Nosotros somos hijos e hijas de Chávez. Y solo somos Chávez cuando estamos juntos, cuando estamos unidos. Ahora y para siempre. Que nadie se confunda. Hay muchas razones para mantenernos en camaradería y en unión. ¿Verdad? Para que nunca nos puedan inocular el espíritu de la vanidad. ¿Sabe qué es la vanidad? La prepotencia, el egocentrismo. ¿Cómo se llama la gente que se cree bonita? El narcisismo, que se ve en el espejo. ¿Cómo aquel? ¿Aquel se ve en el espejo? Espejito, espejito, di quién es más bonito. Nicolás, dice el espejo. Y él empieza a brincar. No, Nicolás, no, yo. Entonces. Ni el egocentrismo, ni la vanidad, ni el individualismo, ni el deseo de riqueza. Ni el deseo de ambición de poder político. Ninguno de esos valores tiene nada que ver con los valores de Chávez. La avaricia, el egoísmo, la envidia. ¿Qué es lo que siente esa oligarquía? ¿Qué es lo que siente esa oligarquía por Comandante Hugo Chávez? Envidia. Y la envidia nos lleva al odio. Y el odio a la venganza. Ellos se quieren vengar a este pueblo. No podrán. Mira, está llamando por teléfono el compañero Evo Morales. Yo le voy a continuar. Yo hablo con Evo y después le cuento que hablamos. Así es. Bueno, la invitación es a disfrutar de esta casa que va a estar abierta de lunes a viernes. Sábado y domingo actividades especiales. Tenemos un área para recitales. Podemos venir acá a la sala de lectura también. Tenemos una sala de lectura donde pueden venir jóvenes, niños, adultos, a pasar un rato, a tomar un café, un chocolate, a leer, a conectarse con la patria. Es otro espacio más, espacios de encuentro, espacios para el encuentro. Y el encuentro esta vez con nuestra historia, con nuestra identidad. Así que, bueno, nosotros invitamos pues a que recorramos la casa, a que disfrutemos de este espacio. Jorge, vamos a la sala de lectura. La sala de lectura es un espacio muy hermoso. Silvia, vamos a la sala de lectura para que veamos cómo nuestras niñas, nuestros niños pueden disfrutar acá de este espacio recuperado. Aquí, Silvia, se van a fabricar los bombones. Bueno, ya los tenemos aquí, el fabricante de bombones. Mira qué hermoso para que... Además, se dan clases en las jóvenes con embarazo temprano. Las niñas reciben clases de hacer bombones. Es parte de la formación que se le da a las muchachas, a las jóvenes. Las jóvenes eternas. Las jóvenes eternas. Bueno, chocolate sabroso. Aquí están los ingredientes del chocolate, las diferentes combinaciones del chocolate. Este es chocolate artesanal. Ahora vamos... Este es otro de los espacios como para disfrutar, venir, descansar, leer, hacer una pequeña reunión. Todos estos espacios estaban en ruinas, o una casa en ruinas. Una vez incluso la usaron para un restaurante y la deterioraron. Todo esto es original, testigo, sí. Este es el método constructivo de la época, ¿no? Esto es un oasis, fíjate. Nosotros estamos recuperando lo que el país tuvo que haber tenido conservado durante toda su vida. Qué bello sería todo el centro de Caracas, de techos rojos, ¿verdad? Y además recordar que aquí nació la libertad, la independencia. Caracas como cuna de la independencia y la libertad. Yo quiero informar que hablé ahorita con el presidente Evo Morales, nuestro jefazo indio del sur. Y me dice que está bien, que está tranquilo, que está reposando. Una gripe muy fuerte que le pegó. Que está pendiente de Telesur. Que está muy pendiente del arranque de la campaña mañana. Y que contemos con él como el primero que va a llegar para junto al pueblo celebrar lo que haya que celebrar. Fíjese, presidente, como usted bien decía antes, este capitalismo salvaje no solamente acabó con la economía de este pueblo, con los beneficios sociales, sino que también acabó con su historia. Cuando el presidente Chávez en el año 2009 nos encarga la misión del rescate del casco central de la ciudad, estaba completamente devastado. La casa del vínculo, la casa donde vivió el libertador Simón Bolívar con su esposa María Teresa Rodríguez del Toro. Había sido restaurante, había sido bar, había sido zapatería, heladería. Y estaba completamente devastado el casco central. Eso se llama no solo abandono, sino maltrato. Un maltrato a la historia. Una hazaña realmente. Por su odio a Bolívar. Esta oligarquía siempre odió a Bolívar. Siempre lo ha odiado. La vez es que lo nombra, es para utilizarlo, para tapar sus marramucias. Así fue siempre, el siglo XIX y el siglo XX. La oligarquía terrateniente, la burguesía parasitaria, en dictaduras, en supuestas democracias, lo que hacían era manosear el espíritu y el recuerdo del libertador, hasta que llegó el gigante. Y convirtió a Bolívar en pueblo. Despertó a un pueblo y convirtió a Bolívar en pueblo. ¿Usted recuerda cómo se burlaron, cómo atacaron al presidente Chávez cuando él pidió, arrancando de la Plaza Bolívar, de los alrededores de la Plaza Bolívar, que se rescataran todos los espacios? En este momento ya están las 24 cuadras fundacionales casi completamente rescatadas. Y ya vamos a hacer un radio un poco mayor para que todo el casco central de la ciudad pueda rescatar su historia y sobre todo la vida que aquí hubo. Imagínense, José Martí, su poesía, el amor que tenía José Martí por Venezuela aquí al lado. Aquí donde el libertador Simón Bolívar estudió sus primeras letras, donde se refugió, y donde se sintió por primera vez sus pininos de rebeldía, pues esto estaba completamente en ruina. Y el esfuerzo inmenso del gobierno del Distrito Capital ha permitido el rescate de esta casa. Bueno, qué belleza. Es obra de patria, obra de reconstrucción, de refundación, de traer la historia y convertirla, no en historia lejana y olvidada, sino en historia viva. La historia que estamos viviendo aquí en los mismos espacios donde estuvo Simón Rodríguez, Simón Bolívar, rumbo a el socialismo. Vamos entonces a seguir recorriendo. Por aquí tenemos a Maripili. Vamos a que Maripili nos diga algo. Dale, Maripili. Presidente, mire, yo creo que, como usted hablaba ahorita, la oligarquía ha querido no solamente, no solamente ha tenido un odio a Bolívar, sino también ha querido que olvidemos a Bolívar. Que nos olvidemos que somos hijos de ese otro gigante, de ese primer gigante. Que nos olvidemos de sus ideales, de sus principios, de sus valores, sobre todo el valor del antiimperialismo, por cierto. Que es uno de esos valores que la oligarquía siempre ha querido olvidar. ¿Ser bolivariano o ser antiimperialista? Como tú eres bolivariano y proimperialista. Exactamente, exactamente. Y una de las cosas que ellos tratan es de enajenar nuestros principios. Por eso es que utilizan en vano el nombre de Bolívar. Por eso es que ahora lo utilizan en vano, porque tratan de infiltrarlo. Tratan de infiltrar su nombre. Exacto. Para ver si pueden confundir. Ayer estábamos y no, Maripilio, ¿ustedes no la vieron? Ah, en Aló Presidente. En el 2004. Estaba más chamita todavía. 2004. ¿Hace cuánto? Nueve años. Nueve años en el comando. Nueve años. Qué bonito el Aló Presidente. Vamos a felicitar al compañero Ernesto Villegas, William Castillo, a todo el equipo del SITSI, del Jesse SITSI, por bueno esta idea. Y luego, en la noche, qué hermosa la entrevista. Qué buena entrevista ese día, 4 de octubre. Ahí nos dejó la tarea completa. Yo recibí ayer como 10.000 mensajes en la noche, con la gente diciéndome, Nicolás, mira, aquí está esta tarea, Nicolás Eficiencia, mira, Nicolás, esto, el presidente dijo esto. Todo el mundo estaba viendo. Y dando consejos, orientaciones, poniéndose la orden, haciendo críticas, exigiéndome, como debe ser. Así debe ser. Una patria exigente. Vamos al set, entonces, gracias. María del Pilar Hernández, mejor conocida, su nombre artístico, Maripili. Buenas tardes, compatriota. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Aquí están, presidente, principalmente los jóvenes. Así es. Y sobre todo los jóvenes del sistema de residencias estudiantiles, que arrancó con la residencia Livia Gouverner, de Sabana Grande, que usted mismo inauguró. Y... Este proceso de restauración ha generado 70 empleos directos y 140 indirectos, y contó con una inversión de 50 millones de bolívares. Elemento importante que destacar, durante este proceso de restauración hubo un hallazgo de arqueológicos, que son expuestos en una de las áreas de la casa, junto a facímiles de documentos relacionados con la vida del docente Simón Rodríguez. De igual forma, los niños y niñas aprenderán bajo principios de las actividades lúdico y pedagógico orientadas sobre la interactividad y aprendizaje significativo en el viaje en el tiempo como experiencia educativa. Ha sido un recorrido, nutrido entonces, por parte del jefe de Estado, junto a la jefa de gobierno y tren ministerial, saludando en este momento a los jóvenes de la parroquia aledañas, acá a Altagracia. Igual forma parte de la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela, quienes estarán disertando un poco acerca de temas de interés con el presidente de la República.